Top Model Pasarela of the Village Camerillo 2013, la señorita Lina Moreno. Representando a la Camerilla de la Meña que se encuentra en la maravillosa playa de las Canteras, un fantástico restaurante. Entrega la banda. Don Luis Melián de Rápido, Canarias. Este fuerte aplauso para Luis, presidente del jurado también. Un hombre con una trayectoria profesional en el mundo de la moda intachable, que para nosotros es un placer que esté esta noche con nosotros. Y que además haga esta imposición de la banda a nuestra Top Model Pasarela of the Evolution Canarias 2013. Fuertes aplauso. Y también hace entrega del Cheque, un regalo de Magenta Peluquedos, doña María Santana, estilista de Magenta Peluquedos. Peluquedos. Tenemos a María de Magenta que nos entrega el Cheque regalo de 200 euros en proyectos y tratamientos de Peluquedos. Bueno, Samuel, antes de dar ya el último premio, el tono de los días masculinos. Ha sido un placer estar a todas las canciones paradas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos los chicos. Nos vemos, si Dios quiere, el ángel que viene. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a mi compañera, es un placer. Pues vamos ya. Miguel Galito, Centro Comercial de Estadero. Miguel Galito, en representación del Centro Comercial de Estadero. Entrega la banda, Begoña. Noña que representa a arte y belleza. Fuerte de aplausos para Beluquedos. Y entrega el Cheque regalo de Magenta Peluquedos. José Luis Martínez. Pues aquí los tienen señores a los...